Ahora sí, ¿quieren saber, Guay de Rito? Con ustedes, ¡Oscarrito! Hola, ¿qué tal? Aquí está el mero mero de la película. ¿Por qué se meten con mis macetas? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tos? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. ¿Desde dónde nos visita? Desde Puerto Vallarta. Venimos desde Puerto Vallarta. Yo tengo influencias. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? O como diría la teacher, ¿no? Influenza. Influencias. ¿No? O no, qué padre, qué bueno que nos visitas desde allá. La vida ya es... Y más sabrosa. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Oye, ¿me ayudas a hacer un arroz? Claro, por supuesto. Pues ahorita vamos a hacer un arroz, que está delicioso porque va con jengibre y va con zanahoria. Y entonces esto es como que un cambio muy suavecito en la gastronomía mexicana, que aparte nos va a aportar mucha endorfina. Así que, pues anoten los ingredientes de esta receta. ¿Me ayudas a darlos? Claro que sí. Pues ahí le van. Para esta receta vamos a utilizar... Tres cucharadas de aceite de oliva. Un diente de ajo picado. Media cebolla china picada finamente. Una taza de arroz remojado en agua caliente y escurrido. Una cucharada de jengibre fresco rallado. Dos zanahorias peladas y ralladas. Dos cuartos de taza de caldo de pollo. Sal y pimienta al gusto. Perfecto. Y ahora sí, ahí les va, chéquense, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Pues es un arroz. Muy bien. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle un poquito de aceite. Muy bien. Ahora, yo soy de la idea de poquito aceite, entonces ahí te va. Perfecto. Con esa la hacemos, ¿no? Muy bien. A ver, tú échale... La cantidad de... La cebollita, toda la cebolla, todo el ajito. Te lo echamos todo. Todo, 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 todo. Oye, ¿y tú qué haces? Y bueno, yo soy el chef ejecutivo de Tey's Restaurant de Casa Cúpula. Ajá. Y bueno, tenemos un año y medio que abrimos. Estamos dentro de un hotel que se llama Casa Cúpula. Ajá. El hotel tiene ya más de 10 años. Guau. Y bueno, nos ha ido muy bien. En el 2011 ganamos como mejor nuevo restaurante de Puerto Vallarta. Perdón. ¡Bravo! Así es. Está buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Nos fue muy bien esta temporada. Y bueno, ahorita estamos en remodelación porque nos fue muy bien. Entonces estamos agrandando la cocina. Estamos agrandando la parte de la alberca para vender, poner más mesas y... Oye, pues me invitas, ¿no? Claro que sí. Pero nos invitas a todos, ¿no? De hecho, de hecho... ¡Vamos a sonar te! De hecho, vamos a ir todos por allá. Vamos, ¿no? Claro, claro, claro. A mí me encantaría. Me encantaría ir. Oye, vamos a agregar el arrocito para que tueste un poquito. ¿Ya vieron Guay de Rito? Sí. ¿Sí la viste? Sí, claro. ¿Te identificaste? No. Oye, ¿y cuando dijeron Guay de Rito no dijiste ahí? ¡Mandé! A ver, ¿verdad? ¡Qué bueno! Entonces yo creo que hacemos... Sí, ya, ya agrégate el quengibre. Agregamos el quengibre. El quengibre le va a dar un toque delicioso este arroz. Además de que el quengibre, bueno, pues tiene propias afrodisiacas. No, pero no lo... ¿Qué tal el olor? Sí, no. Es como el cambio, un girito al arroz como de jazmín. Te aromatiza de pelos. Y además, la otra, que es muy rico, el quengibre, o más bien muy importante, pues dicen que es afrodisiaco, ¿no? Sí, y te genera mucha energía también. Exacto. Este arroz con un minito, ¿qué? Blanquito. Y blanco, sí. ¿Sí se te antoja? O un tequilita, ¿no? Una raicilla, ya tenemos muy buena raicilla. A ver, pláticame de la raicilla, yo quiero saber. Y bueno, la raicilla es un destilado igual que sale del agave normal, del verde, no del azul como del tequila. Ajá. Y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, en el Tuito, una zona donde se producen muchas cosas, muchos materiales que ocupamos dentro de nuestra cocina. Y son de productores locales, este, pequeños y, bueno, lo que es la raicilla es algo riquísimo. Y te puedes ir y te enseñan todo el proceso de cómo lo laborales. Y es dulcesón. Ahí sí yo tengo que aceptar mi ignorancia, nunca había oído de la raicilla. No. ¿No? Es entre, como el mezcal. Ajá. Era un poquito más ligero, pero te pega bastante. Bueno, es que todo es, que sí, podemos probarlo, si quieren mandarnos unas botellitas, nadie se enoja. Ajá, 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 ay no, en foto no, sácate. Ajá, que sea en vivo, ¿no? Sí, 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 es algo riquísimo. Es jueves. Por ahí también unos quesos también que tenemos artesanales, ahí de queso panela, este, cocoque, requesón, que se hace todo eso. ¿Y tú los haces? No, nosotros vamos con los productores locales y nosotros los utilizamos en el restaurante. Tenemos un poquito de la filosofía de... A ver, esa me gusta. La filosofía de nuestro restaurante es utilizar el sustento local, apoyar a los pequeños productores locales y utilizar productos a nivel nacional, pero producidos por mexicanos, ¿no? Como quesos, tequilas, la raicilla y, este, también estamos utilizando ahorita un poquito lo que son los vegetales baby. Ajá. Y vamos a poner un pequeño huerto también nosotros ahí en el hotel. ¡Guau! Para poder sembrar nosotros nuestras lechugas y, este... Eso está maravilloso, vamos a ponerle la zanahoria. Para cuidar la salud de nuestro huésped y nuestro cliente. ¿Sabes qué? Eso es bien importante porque hoy en día, eh... Digo, que también tampoco me le voy a echar a los productos transgénicos porque finalmente vienen a ayudarnos un poquito, sobre todo que la población mundial cada vez va en aumento. En aumento, claro. Pero sí, claro que sí, si nosotros podemos apoyar a la industria mexicana, a toda la agricultura, a toda la ganadería, a todos nuestros chavos mexicanos que se dedican a la tierra, pues, eso está increíble. Oye, vamos a agregarle el consomé. El consomé. Y ya que termine de hacerse... ¿Se lo echamos todo? Todo, tú échale todo. Y ahí dejamos que termine de hacerse nuestro arroz. La sal. Arroooooooos. ¿Le agregamos sal? Sí, échale sal, échale sal al animal. Listo. Listo, poquita. Esto es todo, todo dicen... Mira, te voy a... Te doy un consejo, Sabio. Gracias. No les hagas caso. No, ¿por qué? Porque todos dicen poquito, poquito. Poquita sal, poquito... Ah, pero que no sea tequila porque dicen si quieren, ¿verdad? ¡Chelas, chelas! ¡Chelas! ¡Chelas! Así es, hace mucho que no me tomo una chela. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pues vámonos un corte, regresamos, no se despeguen, porque regresamos con unas recetas que están a todo dar. Y aparte, Mister Rito. ¡El original! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. Gracias, Oscar. Vamos a ver, seguimos. ¡Chelas! 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 ¡Chelas!